¿Habrá algo de malo o de bueno quizás en tener un coach, un entrenador, un profe de cabello largo? De eso vamos a hablar hoy en La Crespiña te enseña. Sean todos súper bienvenidos a este su programa donde aprendemos muchos tips sobre el cabello, la piel y sobre todo nuestro corazón. Me dejé crecer el pelo y también los valores, los pensamientos y los talentos. Ahora cada uno de ellos los cuido como a mí mismo. La Crespiña te enseña. La Crespiña te enseña. Y hoy le quiero dar la bienvenida a mi invitado especial al programa La Crespiña te enseña. Y se trata de Leifer Hoyos. ¡Bienvenido! Leifer, qué rico tenerte por acá. Estamos súper contentos de tener una persona con tantas virtudes, con tantas cosas bonitas. Para compartirnos, bienvenido. Bueno, muchas gracias por esta invitación tan dulce, tan cariñosa y me siento también muy contento de poder estar aquí en Marinilla hablando con La Crespiña. Y como ustedes saben, como se los prometimos, hoy tenemos un profe de cabello largo y eso podría uno decir que es hasta lo de menos, porque vamos a saber lo demás, lo que es Leifer, qué le gusta, cómo le gusta, qué hace en su cotidianidad. Así que vamos a entrar en materia, Leifer. Cuéntanos quién es Leifer, qué le gusta, qué se dedica, cuál es su zona de impacto en el diario vivir. Bueno, muchas preguntas por resolver. Leifer Hoyos es una persona, o soy una persona apasionada por la educación, por el trabajo con niños, jóvenes, adolescentes, ¿cierto? Es como mi rango de acción. Soy una persona que disfruta el pasado, la nostalgia, esas cosas que a veces ya la modernidad como que no nos deja disfrutar, como esos pequeños detalles escondidos. Entonces, sí, hay también como un gusto también por los vegetales, por las flores, que me marca mucho como mi modo de actuar, ¿no? Leifer, tú eres de formación artista plástico y eres docente, hablanos un poquito más como de esa formación. Sí, yo soy maestro de artes plásticas, de bellas artes y también soy historiador de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Y básicamente, sí, soy docente de educación media en un colegio, en Envigado, en El Salado. Y en las tardes, debuto como docente de cátedra en la Facultad de Artes Integradas en Bellas Artes. Y creo que este último campo que tú mencionas, como que ya es un campo universitario, es donde de pronto se puede como ir un poco más allá, hacia la investigación, hacia traer como todos esos recuerdos que tú mencionabas hasta hace un momento, como poder evocar junto con los estudiantes muchas formas de ser y como libertad a partir del arte. Sí, lo que pasa es que en el colegio es como, claro, porque por el entorno es un poco más reducido, sobre todo en tiempos, en procesos, y de alguna manera la universidad permite como trabajar con el interés propio, ¿no? Como con, bueno, o al menos eso cree uno, ¿no? De trabajar como un interés de que esas personas que están allí, que están estudiando artes o diseño, pues en realidad aman lo que hacen. Entonces uno apunta también a esa buena voluntad y puede como ayudar a configurar cosas y espacios. Y creo que es que cuando ya estás en la universidad tienes la libertad de expresarte de una manera como más convincente o tal vez con una convicción más diferente de cuando estamos en el colegio o en la escuela, que tienes como unos parámetros de obediencia un poco como más impuestos. Y por eso es que ahí me quiero devolver, porque el tema de nosotros hoy es profes de pelo largo. Y yo veo esos crespos y yo digo, divino con esos crespos largos y además el styling, o sea, tú eres todo así divino, de arriba abajo. Pero aparte de eso, o sea, vamos a hablar de ahí para atrás, cómo ha sido la situación, qué te dicen tus estudiantes, cómo ha sido tu vida, si tú eres así como súper perfecto, soy crespo y ya, y pelo y largo, o has tenido que transitar algunos desiertos. Yo creo que he tenido que transitar varios desiertos, ¿no? Pues afortunadamente, pues la Crespi lo decía ahorita, estudié en una facultad de artes, he trabajado en facultades de diseño como en Bolivariana, no sé qué, entonces de alguna manera como los espacios en los que me muevo son como comillas de una libertad o de cero censura frente al cuerpo, creería uno, ¿cierto? Igual es un colegio público donde yo trabajo, entonces digamos que esos límites de censura sobre la corporalidad no se dan tan marcados, pero hay como unos intersticios, como unos resquicios por donde la censura también se filtra, claro, porque no es, la censura no es algo como que, de la que estamos exentos todos y todas, no. Entonces ahí han habido también estudiantes muy chiquiticos que se quedan, ay, ¿por qué tienen el pelo largo? Bueno, los niños es más como de asombro, o por ejemplo, los niños no tienen el pelo largo, claro, pero eso lo tenemos que entender a la luz de la crianza de estos chicos, de dónde vienen, cómo son formados, formadas, entonces de alguna manera eso va repercutiendo, ¿no? Va generando socavón. Sí. Recuerdo que cuando llegué nuevo al colegio y el rector nos presentó en 2019, todos eran como, como en un A, porque... Pero es que se puede decir, ah, yo quiero ser así, ah, qué raro, o ay, qué chévere. Todos, todos, era todo ese A, era todo ese A. No conocí, pues yo no conocía a nadie en ese momento, y recuerdo que después un estudiante, Samuel, que ahora estudia Ingeniería Agronómica, me dijo, como, era muy raro, decíamos, era muy raro, porque nunca habíamos tenido un profe de cabello largo, ¿cierto? Y es que, ¿sabes? Yo creo que hoy en día, pues, tú dices como, ay, pues, normal, los televidentes pueden estar diciendo como, normal, un profe de cabello largo y súper lindo, con estilo, pero es que de ahí viene una situación de bullying, incluso de ahí para atrás, o no sé si tú has tenido el cabello largo siempre, o incluso lo tuviste corto, o ni sabías que era crespo y lo empezaste a dejar crecer, y como que, ¿qué es esto que está brotando de mí, que es un cabello crespo que no entiendo? Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso si recibiste bullying ya adulto, o en la universidad, o en la adolescencia, o de ahí para atrás? ¿Cómo ha sido como ese afrontar de esa parte del cuerpo que lleva como a tantas opiniones? Bueno, cuando estaba en la, como en esa trans, bueno, infancia, sí, infancia, preadolescencia, como que no había como, como la oportunidad de conocer el cabello, entonces no había, pues, bullying porque como que, o al menos bullying frente al cabello porque como no existía, entonces, pues, nada, cero. Pero en la universidad, pues, tampoco era como muy, como muy dado eso, en Bellas Artes no, pero cuando uno sale, digamos, a la calle, yo recuerdo mucho eso, que una amiga trabajaba en un restaurante cerca bolivariana, ahí por todas las 70, y como que la administradora le dijo que me retirara, que le pidiera que yo me retirara, porque podía dejar hebras de cabello en la comida de los clientes. Entonces, fue como, sí, así, esa ha sido como la única vez como que yo diga, y de pronto alguna postulación a un trabajo, como que, mira, toda tu vida espectacular, pero te puedes retirar el cabello, o lo puedes recoger, o lo puedes mantener planchado, o escondido, o trenzado. No, incluso, mira, cuando yo trabajé en Fabricato, que, bueno, es una empresa súper centenaria, medianamente conservadora, ¿cierto? No, lo que me dijo la psicóloga era, bueno, es bueno que recojas el cabello, pero era como un tema más como de seguridad industrial, no sé qué, pero nunca más, pero nunca como un asunto de censura o de mal visto, no, jamás. ¿Tú crees que por ser profe de artes te da la oportunidad de ser más libre y decirme, me dejo mi cabello suelto, o me pongo un corbatín, o me pongo este blazer de colores, por ser profe de artes, y de pronto los profes de otras áreas no tienen tanta libertad, o eso es más como cultural? Yo creo que es más cultural, yo creo que es más cultural que, claro, que identificamos como que al artista se le perdonen todavía muchas cosas, ¿no? Como que puede jugar a ser el ridículo, porque como hemos entendido que el arte es parte del ridículo o que es aquello que se sale de lo normal, de lo uniforme, de lo ordenadamente, entonces digamos que los profes de arte podemos jugar mucho más como con ese tipo de apariencias, ¿no? de formas, de exterioridades. Bueno, Leifer, ¿cuándo descubriste que tu cabello se podía empezar a tratar como crespo, que empezaste a dejarlo crecer, y cuáles fueron tus decisiones respecto a ello? Ay, hace 10 años, más o menos, estamos cumpliendo una década, claro, eso fue en 2000, como en 2013 fue la última parte que yo me corté como el cabello como más o menos corto, ¿no? como una especie de capillas ahí, por así decirlo, pero no bajaba, no descendía, entonces yo dejé, no lo volví a cortar, dejé experimentar, dejé que el cabello creciera, creciera, como a mitad de julio, cerca agosto del 2014, una vez me dio como por hacerme así, y yo ahí, ve, te puedo hacer una colita, entonces yo dije, claro, como puedo, ya puedo amarrarlo, puedo jugar con él, entonces empecé, empecé, yo es más, no lo usaba muy largo, casi siempre era, lo llevaba recogido, entonces, bueno, fue como aprender a mirar, aplicar cremas, tratamientos, como eran los procesos de lavado, de desenredado, hubo un tiempo en el que todos los días me lo lavaba con shampoo, después empecé a ensayar como dos de tres, han habido como varias formas, maneras de elongar, de tratarlo, porque a veces aparece como una especie de alergia en el cuero cabelludo, ¿Por los productos? Sí, a veces han habido productos, o a veces por el estrés, entonces como que, sí. ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil de este proceso, dejarse el cabello largo? Interesante pregunta. ¿Qué es lo más fácil? Secarlo, pues no aplico secador ni difusor, entonces como que voy por la calle, el aire, el viento, ya, pero lo más difícil, es manejar el frizz, el volumen, a veces como que hay días que el cabello también tiene una personalidad propia, es perfecto y otros días en los que no se aplasta, entonces es eso. Bueno, en una palabra o en una frase, ¿cómo puedes definir tu cabello? Como una maraña de enredaderas que se van extendiendo sobre el mundo. Ay, qué lindo, eso suena a frase para ustedes allá, guardar, tomen nota y guarden súper bien. Ahora, entonces, a mí me gustaría, Leifer, que tú nos enseñaras un poco de todas las cosas lindas que tú sabes hacer en el arte, en nuestra sección que se llama Manos a la Obra. Claro que sí, para esta sección tan importante y tan cuidada, vamos a aprender a dibujar una ilustración a partir de elementos vegetales, a crear un personaje con elementos florales o vegetales que tengamos en casa, en el jardín, en la huerta, en el antejardín. Listo, entonces vámonos a Manos a la Obra. Bueno, Leifer, cuéntanos de qué trata la actividad. Bueno, esta actividad va a tratar de cómo yo tomo elementos vegetales, una flor, una hoja y a partir de eso yo voy a crear un personaje o una ilustración que tenga que ver con la fantasía o digamos así, también con ilustración de moda, pero pueden aplicarla a ilustración infantil, juvenil y por si tienen hijos e hijas en casa, primos, primitas, puede ser útil un fin de semana. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar la flor, partirla, observarla y vamos a empezar a dibujar. No se extrañen si la forma no le sale hiperrealista, no necesitamos ser hiperrealistas. ¿Pago yo con este? Vamos mirando así, toma tu hoja, vamos a dar como primero una forma natural, vamos a tratar de ser como aproximarnos a lo real, pero eso solamente es una aproximación. No es nada de que nos debe quedar como una fotografía, no. Es como para tener la forma, el registro de la planta a la cual queremos honrar a través del dibujo, a través de la ilustración, ¿cierto? En este caso es un clavel rosa encarnado que me encanta, es uno de mis colores favoritos. Además que tú dices un más o menos, pero es como si hubieras volteado la flor, con pintura le hubieras hecho así. O sea, quedaron como todas las líneas, ¿cómo se dice? Líneas principales de la flor. Sí, las líneas básicas. Entonces, bueno, ya tengo mi forma. Listo, ya tengo mi forma, suelto la flor, o la puedo tener aquí, y lo que voy a hacer es un rostro. Voy a hacer que estos pétalos agrupados sean una cabeza o un sombrero y yo voy a hacer debajo la cabeza. Ustedes pueden darle la forma que deseen. Pueden empezar por los pies, puede ser una falda, puede ser lo que ustedes desean. En mi caso es una señora con un sombrero muy grande, como en el cuento de Gabriel Cásic, y como en el cuento de Gabriel García Márquez, un viejo muy grande con alas muy cortas, creo. Y vamos, yo quiero hacerle también, conservar en el torso de la señora o de este personaje, pues las mismas texturas que vi en la parte de la flor. Lo tiro. Hago las manitos. Doy algunas líneas más para este pequeño vestido. Ustedes pueden jugar con eso. Si quieren aplicar algunas sombras, yo voy a aplicar algunas sombritas debajo de esta parte del vestido, del torso, para dar mayor realismo. Y ya. Lo demás, si ustedes quieren agregar detalles, todo corre por su propia cuenta. Pero ahí tendríamos nuestra ilustración. O sea, mirenme, esta hermosura versus esta otra hermosura. Son primas. No, este es el señor que le carga el vestido y los sombreros. A la dama. A la dama. Bueno, mira. Y creo que es un ejercicio como a través también en el que podemos explorar la timidez. Sí. Porque yo interpreto que tú obviamente eres artista, que llevas años en el medio y que yo digo, bueno, yo hice un dibujo que no tendría por qué decir, ay, el mío es feo, ¿cierto? No es ni feo ni bonito. No. Es algo como que salió a partir de intentar recrear una forma vegetal, ¿cierto? Y que quizás si lo hubiéramos hecho al contrario, seguramente sale algo muy diferente a lo que incluso yo hice con la hoja, que si tú lo haces con la hoja. Y es darse la oportunidad de explorar lo que podemos hacer con las manos sin quitarles el mérito. Claro que sí. Es totalmente cierto. Y es muy bello también el diálogo de crear relatos, de crear microhistorias con las imágenes que salen a partir de otras imágenes. Leifer, ¿qué le podemos decir a las personas que tienen niños en casa y que quizás no saben gestionar el arte que sale por medio de sus manos y a veces sin querer resultan diciendo como ese dibujo está muy feo o mejor mire lo de muestra o mejor vea esa imagen? ¿Qué les podemos decir como para ese acompañamiento de la exploración del arte en casa? Bueno, yo creo que lo más importante es infundir confianza o autoconfianza en los chicos y las chicas y es bien importante no decir no, le quedó muy feo. No, no hablar en términos de feo bonito, sino de valorizar, promover esa expresión que tienen los pequeños y las pequeñas en casa. Entonces creo que es vital dejar que exploren, dejar que rayen, dejar que encuentren su vocación. Hay una anécdota muy bonita de alguien de mi familia que se acercó pues a nuestra familia y dice como que cuando chiquito las profes le decían a la mamá que mirara cómo hacía con ese muchachito que es que no ponía cuidado en clase y que se gastaba todos los cuadernos haciendo dibujos y que era mal estudiante, le empezaban a decir como un montón de cosas y realmente una persona que cuando grande pues tuvo su enfoque desde chiquito y bueno, me regañan, pero ¿qué más se va a hacer? y se convierte en una persona artista que es muy bueno identificar qué talentos tienen nuestros niños. Claro, es vital no censurar, la invitación es no censure, deje que fluya. listo, entonces así como tú nos has enseñado hoy algo tan hermoso de crear desde la mente, desde los objetos, en el papel y poder hacer interpretaciones de lo que puede salir de nuestro ser, ¿qué tal si yo te enseño también a ti algunos tips para tu cabello? Pero por supuesto, me encantaría. Listo, entonces vámonos a esa sección que se llama Manos a la Hebra. En el cabello de Leifer hoy vamos a aprender a utilizar dos tipos de cepillos diferentes, vamos a hacer una definición utilizando cada uno y viendo el resultado. Primero para ello, como siempre, vamos a revisar las características de su cabello. Entonces, ustedes allá pueden tener una percepción del cabello, pero desde aquí yo pudiendo tocar cada hebra, pues me doy cuenta que tiene características como las siguientes. Es un cabello delgado, de baja densidad, longitud media y rizado. No pensemos que rizado son todos los cabellos, rizado es el que comprende como un cablecito de teléfono en su estructura, los que están como más sueltecitos, por ejemplo, así, vienen a ser ondulados y hay cabellos que son más apretaditos que son los cabellos afro. Así que nos vamos Manos a la Hebra. Primero vamos a seccionar porque lo vamos a hacer con el mismo producto pero con diferente cepillo. Voy entonces a poner este cabello al lado de allá y este acá. vamos a poner crema de peinar. Vamos a poner una leve bruma de agua, no lo vamos a empapar. y ahora vamos a utilizar el producto voy a ir por capas para que ustedes vean la diferencia entre capa y capa y cepillo y cepillo vamos entonces a utilizar el cepillo Curly Master con este gel, este gel es un gel fluido para cabellos delgados para cabellos que queremos que no se les pierda el volumen que quede bien definido pero que no se les vaya a perder mucho el volumen paso gel por arriba, por abajo con los dedos también y luego con el cepillo tomo cabellitos más delgados y de arriba a abajo peino esto lo voy a hacer en toda esta sección de cabello ¡Gracias por ver el video! la sección número 2 la vamos a hacer con este cepillo que aquí le llamamos cepillo abanico si ustedes se fijan este cepillo tiene las cerdas muy amplias es casi como desenredarse o peinarse con la mano con los deditos de la mano y este a su vez que fue el que acabamos de utilizar tiene cerditas largas otras más corticas y las corticas son como un grupito de cerdas entonces hace que la definición quede muy perfecta y que se guarden muy bien todos los mini pelitos que apenas están creciendo que les llamamos frizz entonces nos vamos a utilizar este cepillo abanico a ver cómo nos va repetimos la operación humedecemos seccionamos seccionamos y ponemos el gel al ser un gel fluido les voy a mostrar acá es un gel más bien como acuoso miren que se desplaza con facilidad no va a cartonar ni a poner pesado el cabello ni lo va a dejar engrasado ni empegotado ni rígido ni ninguno de esos sinónimos que podamos encontrar voy de arriba abajo con mucho cuidado porque sabemos que nos podemos encontrar enreditos en el camino y entonces esa es la prueba de fuego vamos a ver cómo define este cepillo hace canales más cerraditos pero no incorpora mucho que digamos los mini pelitos aún así también es una opción para la definición cómo nos vamos a dar cuenta de la diferencia quizás ahorita en el resultado cuando ya sequemos el cabello vamos a hacer lo mismo en toda esta sección de cabello ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos entonces a secar el cabello con el difusor para acelerar el proceso y ya les muestro ¿Qué podemos identificar? en la primera sección que definimos con este Curly Master el cabello está un poco más encogido más definido hay menos frizz lo voy a levantar acá ustedes pueden apreciar que quedan todas las capitas y queda muy bien definido entonces esto va a ser una definición que va a durar más días este otro lado también queda muy hermoso y hay una característica especial es que con este cepillo abanico en ese tipo de textura rizada genera más volumen recordemos que volumen no es esponja ni es frizz el volumen es la capacidad del cabello de poderse ver como más amplio y como si tuviera mucho más cabello entonces miren que no apretó tanto el cabello incluso encogió menos aquí lo vemos un poco más larguito acá lo vemos un poco más encogido este entonces vendría a ser el resultado con estos dos cepillos ustedes en casa pueden probar las dos definiciones de acuerdo a su textura si son ondulados rizados afro pues van a encontrar como el cepillo favorito y este entonces es el resultado de lado y lado del cabello de Leifer ¿cómo te sientes? bueno no me siento muy sorprendido maravilloso nunca me habían hecho una definición tan juiciosa y cuidadosa de cada hebra tócate por fuera el cabello o sea suave totalmente suave como si no hubiera gel y pusimos un gel sobre una crema que ya Leifer tenía entonces bueno aquí nos vamos a girar vamos a agradecerles a todos ustedes por haber estado en este programa La Crespiña te enseña primero quiero preguntarle a Leifer por favor que nos cuentes donde te pueden contactar bueno yo me encuentro ubicado en la ciudad de Medellín y mis redes sociales son en Instagram arroba Leiferos Just Madrid o en Facebook también Leiferos Just Madrid mi número celular es 316 368 411 y como ya hemos visto si hay hombres de cabello largo si hay profes de cabello largo y creo que todo va como en la percepción de que tengamos como la sociedad cuál es nuestro contexto y definitivamente cuando hacemos las cosas con amor entrega dedicación pasión dejamos también que nuestro ser integral pueda fluir de manera correcta en los entornos que nos movemos a diario entonces bueno nada muchísimas gracias y nos pueden seguir en redes en arroba CCM Televisión arroba La Crespiña y arroba La Crespiña Salón con K nos vemos en un próximo programa en esto que se llama La Crespiña te enseña chao empiézalo a crear para amarte para cuidarte y para ser tu libertad para triunfar no es casualidad la Crespiña la Crespiña la Crespiña la Crespiña la Crespiña